Quiero pasar mi cuarentena en una cuarentona Solo salgo a la yeca para ir al mercadona Toseína, vitamina C y juanolas Jugando con y becas y las veinticuatro horas Me empiezo a enfermar Cuando vengan los saqueos voy directo al Media Markt Y estoy adicto a Netflix, Ricky Morty, Breaking Bad Las muertes no resueltas de notorio, soy tu pa' Dame un fan de Spotify, ey Oyendo U-TAN al primero que me ponga tuza Lo mando pa' Wuhan Smovo siempre abusa, nadie sabe que le pasa Ya viste una moja, esta puta queda aquí en tu casa, ey Fuera de control Me empiezo a embastillado y no es para aceptar amor Me estoy vaporizando y no es pa' la congestión Ando infeccioso, hecha mi alcohol, ey